¿Cómo reaccionan las madres de ahora con un niño mañoso? ¿Cómo reaccionaban las madres de antes con un niño mañoso? Mami, ¿qué es esto? Un pan y un chín de chocolate. ¿Cómo es que tú me dices? Yo no me voy a llenar con esto, madre. Joel, cómete eso. No, no, yo no me voy a llenar con eso, eso es muy chido. Joel, cómete eso. No, yo no me voy a llenar con eso. ¿Ah, tú no te vas a llenar con eso? Tú verás. 12 segundos después. Mami, ¿pero es que es todo esto? Tú me dices que tienes hambre, ahora te lo cometo. Pero es que eso es mucho. Tú te lo vas a comer tú. Está bien. Cómetelo. Cómetelo. ¿Por qué? Unos momentos después. Mami, no me puedo más, ya. Hasta que no te lo comas, no te para, mañoso. Cómetelo. Está bien. ¿Cómo castigan las madres de ahora? Hola, mi hijo. Hola, mami. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por la universidad? Bueno, eh, dejé dos materias. ¿Qué? Wow, Joel, en serio. Tu papá y yo tanto que trabajamos y tú lo único que haces es estudiar. Bueno, mami, que tú quieres. Yo tengo déficit de atención. ¿Recuerdas lo que dijo el psicólogo? O sea, no capto. Bueno, mi amor, lamentablemente voy a tener que ponerte de castigo. ¿Qué? Pásame tu tablet. Mami, pero... Tu tablet, mi amor. Pásame tu celular. ¿En serio? Sí. Tu celular. Ahora, vete a la habitación, prende el aire y medita sobre lo que hiciste. Ok, whatever. ¿Cómo castigaban las madres de antes? Mami, yo tengo que decirte algo. ¿Qué fue? Que me quemé matemática. Que me quemé matemática. ¿Qué? Unos momentos después. Mami, esto me duele. ¿Cómo te quemaste matemática? Sí, pero no duele. Levanten hasta la 10 de la noche, levante la mano. ¿Cuántos son 5,5? 23. Son 25. Son 25. 25, 25. Ah, son 25, así mismo. Cuando tu mamá piensa que te dará gripe. Mami, ¿por qué qué? Te va a dar gripe, mi amor. Que poniste mi mamorú para que no te dé mala. Pero yo lo que hice fue tolnudada. Te puede dar gripe, mi amor. Te puede dar gripe, que no te dé. Espérate. Mami, ¿por qué? Que es que te va a dar gripe. Yo no tengo gripe. Tienes que estar tranquilo para que te sane. Pero es gripe que te va a dar. Para que te sane, mi amor. ¡Pero pánchale! Mami, ¿por qué? Es que tienes gripe, Joel. Pero ponme tolnudo. No, para que te sane, mi amor. Tienes gripe. ¡Pero pánchale!